tenemos un nuevo vídeo para el canal y una figura que realmente vale muchísimo la pena a manera de intro a este vídeo pues decidimos ponerlo en actividad suscríbete y no te pierdas todo lo que tenemos en este canal así es que comenzaremos con este vídeo que comienza el vídeo estás viendo el canal del señor mayer si te voy a presentar una figura de dc true moves se trata de man bad el famoso man bad albino qué bueno este es un man bad home es home no se dice no está en francés es un show sur y es la parte de atrás la ilustración de la caja que está muy chida bueno aquí lo tenemos en su versión 12 pulgadas es una figura muy buena porque pues es el albino es común también está la versión del dúo pack donde viene en su color este café es una buena figura son de estas criaturas que ha sacado matel como el caso de killer croc este que más doomsday también ya salió en este tamaño etc etc tenemos a la figura y bueno tenemos un poco de aire para que puedas ver esto que sólo en pantalla se puede apreciar en este canal esta figura viene con sus alas en tela es una tela como no sé sintética no sé cómo está este show y que se le puede ver incluso hasta las venitas mero como es un murciélago o en tonalidad lila con morado vamos a apreciar el pelaje igual las venas y la musculatura de esta figura es decir así es como se puede ver ha sido un buen acierto el que tenga pues modelado el pelaje de murciélago de igual modo las venas en lo que son las manos estas son sus palmas y la parte externa y este es su cabeza su rostro y lo vamos a apreciar mucho mejor ya vienen siendo sus orejas parte del pelaje los ojos ahorita vamos a ver cómo están los ojos los ojos se ven muy diabólicos de hecho puedes ver cómo viene la pupila en rojo todo el iris negro y bueno ahí están sus colmillos la parte de atrás está muy musculosa y con los detalles ya mencionados está mamey más que muchos que van al gym visto por el mismo lado bueno aquí están las alas y las piernas flexionadas el salón que es naranja dice Arkham Asylum ya vimos la articulación de la cabeza ahora de los brazos posiblemente la figura que tenga mayor extensión y no es para menos verdad en cuanto a brazos que les parece esta toma como vemos bueno tiene la caída de las alas en la caja dice que son alas gigantes pues no son tan gigantes están muy cortitas a mi parecer vamos a apreciar que se puede rotar el brazo y también se puede rotar de manera vertical y horizontal rotación de lo que viene siendo sus muñecas si te preguntas se le mueve la cintura no esto es rotación de tobillos como un Elementor mira del reboot tiene una buena extensión de patada trasera frontal e inclusive se le puede abrir el compás este está muy duro yo creo que no pero bueno ahí es esa es la articulación que posee en mis videos pierdas todo lo que el señor Myers saca en esta red social quieres que vuele pues podemos hacer que vuele el individuo estamos en sintonía y hasta la próxima